Hoy vamos a dar la unidad 10, microbiología del agua. Vamos a ver el ciclo hidrológico del agua, los microorganismos en los ecosistemas acuáticos. ¿Cómo pueden estar contaminados estos ecosistemas acuáticos? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? ¿Qué carga microbiana pueden tener los ecosistemas según su origen? ¿Qué se define como calidad del agua? ¿Y cuáles son las bacterias que nos sirven para indicar la calidad del agua? Ustedes ya conocerán que el agua en el planeta está distribuida en una gran diversidad de ambientes. Está en los glaciares, está en lagos, en ríos, en mares, como aguas subterráneas. Y además de estar en una variedad de ambientes, está en una variedad de estados, en estado sólido, líquido y gaseoso, y en diferente también, en diferente calidad. Del total, del 100% de agua del planeta, tenemos que un 97% es agua salada, y solo un 3% es agua dulce. Y el agua salada no sirve para consumo humano, salvo algunos procesos que se pueden realizar de desalinización, los cuales son muy caros, y solo el 3% es agua dulce que puede llegar a estar disponible, pero no toda. ¿Por qué? Porque ese 3%, un 79% está como hielo, en los polos y en los glaciares, un 20% está en aguas subterráneas, y un 1% está en la superficie. En ríos, en lagos, con humedad del suelo, en los organismos vivos, y también hay un 8% en la humedad de la atmósfera. Entonces, si ven, por más que el agua es, bueno, hay una gran cantidad de agua en el planeta, solo un pequeño porcentaje está disponible. Y la distribución del agua depende del ciclo del agua. Y el ciclo del agua está dirigido por la energía solar. Ustedes ya deben conocer cómo es el ciclo del agua. ¿Cómo es el ciclo del agua? Ya lo han visto seguramente en primaria, secundaria. ¿Conocen el ciclo del agua? ¿Conocen el ciclo del agua? Sí, lo hemos visto en algunas materias, incluso de la facu. Claro, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona? Evaporación. Después ocurre la condensación y después, bueno, precipitación de esa agua. Claro, hay una evaporación, la energía del sol calienta el agua, el agua que está en los mares, en los ríos, en los lagos. Hay también una evapotranspiración de agua por parte de la vegetación, de los animales también. Entonces, esa energía solar que calienta el agua y hace que se transforme en gas, ese vapor de agua, va a la atmósfera, se condensa y luego cae, vuelve, ese agua cae como precipitaciones, tanto sobre los continentes como sobre los mares, si cae sobre los continentes, va a haber también escurrimiento del agua, hacia los ríos, hacia los lagos, si, el agua también va a ir hacia las napas, se va a filtrar hacia las napas, y ese agua también, mucho de ese agua que cayó como precipitaciones en el continente, vuelve, vuelve también a los mares, si, y nuevamente por el calor, ese agua se evapora y se va a la atmósfera. Ese es el ciclo del agua. Y el agua es un recurso renovable, pero la renovabilidad del agua va a depender del ambiente hidrológico y también, este, ese agua depende, si, del uso que se le debe. Por ejemplo, el agua de las napas o el agua subterránea, la tasa de renovabilidad de ese agua es de siglos o milenios. Por lo tanto, se dice que el agua, si bien es un recurso renovable, si, es un recurso renovable, pero finito a escala humana, en muchos ambientes hidrológicos. Y generalmente lo que se hace es utilizar ese agua a una tasa mucho más alta de su tasa de renovabilidad, por sobre todo los problemas de agua que tenemos actualmente, si, porque se hace una explotación muy grande del recurso, este, y no se tiene en cuenta la tasa de renovación. Ahora, ¿cuál es el papel de los microorganismos en el agua? En esos ecosistemas acuáticos, si, los ríos, los lagos, los mares, inclusive las napas, son ecosistemas acuáticos donde viven una gran cantidad de microorganismos. Los microorganismos, si son muy importantes en esos ecosistemas, al igual que en el suelo, son muy importantes también en el ciclo de nutrientes y también cumplen una función muy importante en la degradación de materia orgánica. Y los ecosistemas acuáticos también son la base de las cadenas tróficas acuáticas, porque hay muchos microorganismos fotosintéticos en esos ecosistemas. ¿Sí? Mineralizan nutrientes, producen proteína microbiana, y hay mayor productividad por metro cuadrado en el agua que en el suelo. Y muchas veces en esos ecosistemas también son la base de las cadenas tróficas. ¿Y cuáles son los principales recursos y condiciones que gobierna el crecimiento microbiano en estos ecosistemas? ¿Qué es el mismo que para todos los ecosistemas naturales? Dependiendo de esas condiciones y esos recursos, va a ser qué tipo de microorganismos se desarrolle, la diversidad de los microorganismos, si estamos hablando de un ecosistema de agua dulce, o un ecosistema de agua salada, bueno, los microorganismos que se desarrollen en uno u otro va a ser diferente porque las condiciones son diferentes, ¿sí? Incluso en un mismo ecosistema, por ejemplo, en un lago donde tenemos una superficie del lago con más contenido de oxígeno, y los alimentos de los lagos que generalmente son anóxicos, sino oxígenos, va a haber también diferentes condiciones, diferentes recursos, y por lo tanto también van a ser diferentes los microorganismos que se desarrollen en cada ambiente. Los recursos, como ya hemos hablado en otras clases, es el carbono, nitrógeno, macronutrientes, micronutrientes, aceptores de electrones, donadores de electrones, y las condiciones son, ¿sí? Las condiciones de temperatura, de acidez o alcalinidad, las condiciones de concentración de oxígeno, de luz, que son muy importantes en un ecosistema acuático, y las condiciones de salinidad, o condiciones osmóticas, de agua dulce, agua marina, ¿sí? O hipersalino, donde hay mayor concentración de sales que en los mares. Bien. Ahí está. Bien. ¿Y cómo se pueden distribuir, se acuerdan que hablábamos de cómo se distribuyen los microorganismos en los ecosistemas terrestres, en el suelo? Hablamos en las clases pasadas, hablamos de cómo era la distribución de esos microorganismos en los ecosistemas terrestres, y les dije que, bueno, que íbamos a tener un teórico exclusivo de Micrología del Agua, donde íbamos a hablar en mayor profundidad cómo se distribuían los microorganismos en los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos tenemos, ¿sí? Una zona donde tenemos la columna de agua, otra zona donde tenemos los sedimentos, y otra zona que muchas veces no se la toma en cuenta como parte del ecosistema, pero es parte importante del ecosistema, es las márgenes, que se llaman muchas veces la ribera. La ribera, las márgenes de los ríos y los lagos, son muy importantes en ese ecosistema, porque de ahí también van a filtrar nutrientes, materia orgánica, van a entrar también microorganismos desde la ribera. En la columna de agua vamos a tener una zona fótica, y esa zona fótica es donde incide la luz y donde se encuentran los fotótrofos oxigénicos, o sea, aquellos microorganismos que tienen metabolismo fotolitotrófos, ¿sí? De fotosíntesis acíclica que producen oxígeno, como muchas cianobacterias y algas también, como las cianobacterias y algas, todas las cianobacterias tienen fotosíntesis oxigénica. En esa zona fótica, donde incide la luz, también va a haber mayores concentraciones de oxígeno, por lo tanto también es la zona óxica. ¿Por qué? Porque el oxígeno difunde desde el aire y además está el oxígeno que producen estos microorganismos fotosintéticos. Y por lo tanto vamos a encontrar microorganismos de respiración aeróbica y microorganismos también quimiovitototrofos aeróbicos como los nitrificadores. Sí, los sulfatadores también. A medida que avanzamos en las profundidades de ese ecosistema, las condiciones se van a volver, y dependiendo del ecosistema, por supuesto, de qué tipo de ecosistema sea y de la profundidad que tenga ese ecosistema acuático, vamos a encontrarnos que disminuye la concentración de oxígeno y disminuye también la entrada de luz. Por lo tanto, vamos a encontrarnos más en las profundidades con microorganismos de fotosíntesis cíclicas, que no producen oxígeno, porque trabajan a otra longitud de onda de la luz, y también vamos a encontrarnos con metabolismo aeróbicos, metabolismo fermentadores y de respiración anaeróbica. Por ejemplo, vamos a encontrarnos metanógenos, acetógenos, bacterias sulfatorreductoras, desnitrificadores en la profundidad de la columna de agua y en los sedimentos. Ahora, estos microorganismos de respiración aeróbica van a estar degradando materia orgánica. Y también los microorganismos de respiración anaeróbica y los fermentadores también van a estar degradando esa materia orgánica de ese ecosistema. ¿De dónde proviene esa materia orgánica del ecosistema acuático? La materia orgánica puede ser alóctona o puede ser autóctona. ¿Qué quiere decir autóctona? Autóctona es materia orgánica que se produce en el ecosistema. O sea, en realidad, autóctona dentro de la columna de agua y en los sedimentos. ¿Qué es la materia orgánica producida por los microorganismos fotosintéticos? Esa es la materia orgánica autóctona. Cuando esos microorganismos fotosintéticos mueren, esa materia orgánica queda disponible para que los microorganismos degradadores la degraden y descompongan el oxídeo de carbono y agua, en el caso de los respiradores aeróbicos, y para que sea respirada también anaeróbicamente y fermentada. Hay otro tipo de materia orgánica que puede también entrar a la columna de agua. ¿Qué es la llamada materia orgánica alóctona? La materia orgánica alóctona proviene de la ribera del río, o sea, de las márgenes del río. Ya sea que proviene por escorrentía, puede provenir materia orgánica en solución, que va hacia el río, o también por la caída de troncos, de hojas, de todo lo que se puede desprender de la vegetación, de las márgenes que caigan en la columna de agua y que sean degradadas por los microorganismos que están en el agua y en los sedimentos. Esa es materia orgánica alóctona. ¿Sí? Gracias.